Más de un mes Me busqué en la escuela y en el gimnasio Todos me dijeron que no ibas ya Ya no aguanto más esta situación Tengo que saber dónde tú estarás Yo caminaré por todas las calles Hasta recorrer toda la ciudad Dime por qué te escondes Si no quieres saber de mí pues dímelo ya Dime por qué te escondes Mi amor donde tú te encuentres te alcanzará Muchachita loca no te embanezcas Pues con tu hermosura no lograrás Que alguien te dé todo lo que tú quieres Vuelve a tu camino o te perderás Yo te esperaré con todas mis ansias Tengo amor de sobra por ti no más Deja esas locuras que hay en tu mente Dime por qué te escondes Dime por qué te escondes Si no quieres saber de mí pues dímelo ya Dime por qué te escondes Mi amor donde tú te escondes Mi amor donde tú te encuentres te alcanzará Dime por qué te escondes Dime por qué te escondes Deja esas locuras Y de una mierda Te escondes